Todo como un maestro en la actualidad, nos dio mucho gusto en el momento de saber que él forma parte de un grupo contra la violencia. Por máscara y sin máscara, pues, él y será por siempre, todo un maestro. Él es el maestro lagunero Luz Mandre. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Y neteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna y las mediencias no me voy. Que tiene este luchador para llegar a las arenas. Actualmente por la parte de la tercera que es campeona mundial de tríos. Señoras y señores, el querubín reciobotado, el Ror Caldo. Aquí tienen ustedes la presencia de un gigante italiano. En México ya las damas han hecho su club de pan. Hago sin dudar por parte de ese luchador italiano. Él es el águila italiana. Desde luego, el rock and roll es su pasión. Además de la lucha libre, dominan la técnica y la rudeza. Forma parte del grupo, la gente negra. ¡Bienvenido a la lucha libre, el rudo número uno! ¡Feliz Mesa! El descendiente de quien es, toda una leyenda guerrerense. Él al convertirse en uno, poco a poco ha demostrado el porqué de ese cambio. Señoras y señores, son ustedes el descendiente del geliecillo azul. ¡Feliz Mesa! ¡Feliz Mesa! ¡Feliz Mesa! ¡Feliz Mesa! El grupo que se hace llamar Los Hidros del Averno. Y por si esto fuera poco, eres campeón de parejas de occidente. ¡Eres el tejano! Señoras y señores, y para este encuentro semifinal, ¡lucharon! En relevos australianos. A dos de tres caídas sin límite de tiempo. Capitán de la tercia ruda, el hijo del aberno, campeón de pareja de occidente, el tejano. Capitán de la tercia técnica, el águila italiana, Marco Orleone. Capitán de la tercia técnica, el águila italiana, 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 el águila nada más le doy la bienvenida a esta cabina de transmisiones a juanito maldad que ya está aquí con nosotros si ya estamos con ustedes aquí a través de la pantalla de cadena 3 engalanando esta función para todos nuestros amigos y vimos ese desfile de bellezas aquí que dice mujer divina tiene ese veneno que fascina en realidad a esta carlita de la cuesta mandando besos para todos como siempre sensacional en donde también está el maestro precisamente y está saltando el higo del ismar el hijo del cuentecillo azul que aquí está como siempre tratando de poner en paz al maestro lagunero gran luchador gran figura gran persona así es este duelo que llegará un momento clave en la historia de la lucha libre en el aniversario del 2007 donde blue panther desenmascarará la pues nada más y nada menos que la humanidad de este lismar júnior que hoy y hoy quiere vengarse también de un marco que también es realmente es impresionante nada más a este guerrerense que ahí está el maestro lagunero nada más y nada menos ya 30 años de demostrar esa categoría de lo panther que la verdad gran persona gran luchador lo vuelvo a recordar la verdad que es excelente como luchador y también como persona y está enfrentando a este hijo del ismar el bravo entre los bravos es un hijo de genesis un apoyado bien por heavy metal y también con garza que quiere más y más y más también este gano ahí se crece con marco corriones señores que momento no le cambie recuerden en unos instantes más campeonato nacional de tercias lagun rojo laguario y también son aztecas retadores el poder mexica ante sombra sagrado y volador exactamente esa va a ser la lucha estelar de esta gran función día del avisionado en esta méxico catedral que la disfrutamos como siempre y mientras tanto aquí estamos observando a este heavy metal al blue panther y al hijo del ismar que están trepados y enfrascados en un gran huevo nada más esa llave que le está realizando ese castigo primero a las muñecas y ahora ahí en todo el brazo de este hijo del marco del maestro lagunero le cambia la jugada ahora el partido era se quieren meter pero eso sí de corgarza y también marco corriones están atentísimos para que sea uno contra uno y nunca que venga ese agandalle de 3 por 1 y acá está esperando al marco corriones está esperando si ya se va a correr pero bueno ya nada más está esperando ya no se mueve ya le aventaron algo ahí al canudo del tejano lo esquivó hábilmente y aquí está marco con leones que se anda le está diciendo aquí el reverie trépate canigo porque no tienes por qué estar paseando por fuera si no tienes que luchar dentro del cuadrilátero canigo marco con y ahí se está quejando de que lo estaba ahorcándola y el panter y también ahí se burla se está burlando del maestro lagunero aquí estamos viendo la rudeza de víctor júnior ante la experiencia en la clase de blue panter ahí se lo lleva con esta cruceta castigando las piernas las extremidades inferiores del lagunero blue panter aquí estamos viendo señores que momento ahí pendiente rapita el maya de todo lo que ocurre con estos dos rivales que ya tienen muchas historias entre ellos dos y por supuesto hay rencores de por medio exactamente ahí está bien pepenado el maestro lagunero pero le aplica la contrallave y ahora está cajando ahora sí fuertemente pero llegan llegan los demás a tratar y ahora sí le da tremenda patada el tejano a héctor garza y mientras tanto llega ahora sí también el canido de marco corrión y aquí está el tejano maltratando y estampando contra el coste al pobre de héctor garza y acá tremenda patada que le propina el hijo del isma y aquí están dándole con todo al pobre del panter que lo llevan de esquina a esquina y llega el lejano le da tremendo zampompazo como diría mi amigo el perro y bueno pues acá está mientras tanto también dándole con todo al pobre del panter qué clase de amiguitos tienes con razón y aquí blue panter que sale castigado le está faltando respeto al maestro lagunero y aquí acechando a su presa este querudín regimentano que le van a cortar las alas porque el tejano es su hijo de la bella y ahora salva sea la parte y también en el muslo entonces todo ese 10 al pobre de es por garza te acuerdas así le agarraba los estados unidos las muchachas estadounidenses le dieron también las caricias y aquí le están dando otra mordida que salva sea la paz este canigo se dejaron después de que las gringas pues bueno las que estaban ahí le dieron caricias y caricia el cuadrilátero de esta arena méxico ahora viene el momento para castigar a blue panter ahí se lo llevan lo derriban lo tienen a su merced que va a ser la vida de la casita por parte de ahí estamos viendo aquí el metal uno dos tres segundos el blue panter le dice adiós a esta primera caída exactamente queda ahí como pidiendo mano dice este Héctor Garza pero nada más como lo recibe el tejano con esa patada pero inmediatamente Héctor Garza cae ahí a la lona y ahora entre los tres rubianes van a maltratar a este querubino nada más como lo reciben tanto el jefe como el hijo de Lismar es el de Saúljun que nieve uno uno dos tres adiós del decrán capital la primera, primera, primera caída dentro de Los Ped aldocitos qué manera noche que haceasteridad de este querubino en hace mercy nadie lo esperaba ni ló veros ni los dos la de la casa el sogullo tenía una mafia Se llama Calidad y el público por supuesto que lo está emocionando. Vean los niños, este es un público impresionante. Y ahí los tres están diciendo, bueno, que me digan qué camión fue el que nos atropelló. Voy con el comentario de Juanito Maltá. El equipo científico se acaba de imponer demostrando su clase, su talento. Y en qué momento justo es cuando se llevan esta victoria parcial. Y van a dar mucho más en la segunda caída, mi querido Gerardo Mendoza. Vamos al recuento de los años. Aquí, así con esta casita que tiene bien dominada. Estruna de la casa. Estruna de la casa, aquí se lo llevaba con esta casita, el maestro Lagunero que no se iba a zafar jamás. Y de pronto, todo el mundo esperaba que estos rudos siguieran dominando. Aquí, la desconcentración del tejano. Y así, bien amarrada esta llave. Tres segundos. Y así Héctor Garza en el artículo se da la victoria en esta primera caída de la tercia. Exactamente, ahí estamos viendo cómo pastigaban a Héctor Garza. Pero hábilmente agarra, dice, Ah, canico, te ganó, tú eres el que eres, eres el capitán. Pues voy sobre tus huesos. Y así se le aplicó esta pequeña ranita. Y vámonos recio y adiós mundo cruel. De esta manera se estaban imponiendo precisamente el bando de los técnicos. Aquí todos pasían a pensar que los rudos dominaban, que lo iban a estrellar. Cuando lo miraban las patadas, bien. Ahí Marco Río los agarraba. Y Héctor Garza, el querido y regiomontano. Con toda su clase, decía, la primera caída es para los técnicos. Exacto, y recuerden que la lucha del Consejo Mundial en esta México Catedral se ve y se vive diferente solo aquí en Cadena 3. Estamos de nueva cuenta con ustedes. Vean nada más esta panorámica del staff, con esta preciosidad. ¡Qué preciosidad! Ahora sí, vean, 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 vean. Y estamos viendo calidad de cortación, estas botas, el mejor estilo. Vean nada más, qué bonitas botas. Botas de León, Guanajuato. Saludos para nuestros amigos de León. Sancho Fela, con unos broches, hasta tú brillas. Hasta yo brillo. Soy brillo, yo soy brillo. Y ya es mucho que decir, ¿eh? Es mucho que decir. Bueno, vámonos a lo que nos pude, Kencha. Y aquí está el artículo de la victoria de estos técnicos. Y precisamente, el queridín Héctor Garza. Exactamente, Mientras que aquí dice, dejadme usted a los escuelas de San Chupín, que dice al heavy metal. Y aquí está heavy metal, correcto, acá está portando, es saltar con él. Pero, ¿cuáles cuentas? Es nada más como lo está deteniendo, yo nada más allá heavy metal. Luis heavy metal no sea payaso, ángel, su braquetazo, hombre. Ándale, yo puedo hacer el show. Arroga la camiseta. ¿Qué está saliendo? La camiseta. La iba a levantar y de pronto se come toda la bota. De Héctor Garza, este heavy metal, el rock and rollero. El actor round de la lucha libre. Y aquí llega el hijo de la Verdo. Este Carlos Junior, que también se mofa, se burla. De Héctor Garza, que lo tiene ahí. A su mercedo, esa patada impresionante que la acomodó al oriundo de Monterrey. Nuevo León, luego el racquetazo. No nada más del tejano Junior, sino también, pues ahí están, de este acapulqueño que se agandallaban. Pero ve nada más ya, ahorita Héctor Garza, cómo está tratando de solucionar todo. El paso de viernes. Está bailando un zapateado. Todavía se pone... Estaba bailando ahí la perestroita este. Lismar Junior. Están celebrando porque están dominando los asesinos. Todavía no está todo dicho, señores. En esta segunda caída. Pero al parecer los rudos quieren empatar los cartones. ¿Qué es lo que va a hacer el tejano? Ahí estamos viendo. Fracciona bien Héctor Garza. Exacto. Y arroja Lismar. Y ahí tratan de sentenciarlo. Tanto Lismar como el tejano. Este canico. Lismar lo agarra muy bien. Pero llega el tejano y le dice, ¿a dónde vas, chiquitín? ¿A dónde vas, chiquitín? Y ahí está el maestro lagunero Blue Panther. Ah, no, mira, Héctor Garza sigue ahí, perdón. Ahí, Héctor Garza sigue ahí, perdón. Ahí, Héctor Garza sigue ahí, perdón. Ahí, Héctor Garza sigue ahí, perdón. Ahí está pegando lo de Sánchez Mera, Mendoza. ¡Qué patada impresionante sobre este! Está diciendo, Lismar, Chiquitín dice, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi rival? No hay nadie. Ahora sí va Corleone. Ahí va Marcos Corleone. Sigue con una calma, con una calma chicha. Pues cómo no se venga de arriba del cuadrado, tengo una calma chicha, señor. Pero el deleite de todas las pelinas que nos están viendo en Jaina 3, la musculatura de Mara Cordione. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, López Soledad. Ay, sí, yo también la disfruto. ¿Cómo no, chiquitín? Oye, déjame mandar un saludo para Ángel y Juan Carlos de la Colonia 20 de noviembre de esta capital de la República Mexicana. Mi querido Ángel y Juan Carlos, pues muchos saludos para ustedes que están disfrutando de esta gran función. Estamos viendo cómo... Él dice el Tejano, a Heavy Metal, métete, te toca a ti, chiquitín. No le saques, sacatito para el conejo, ya no sabe ni por dónde salir este Heavy Metal. Es que también no quiere cansarse. Ahí está Lismar, le está diciendo. No quiere cansarse, Mendoza. Va tú para allá. Y empieza a avanzar el canudo del águila ítalo norteamericano que es el marco. ¡Gosa, siéntate, siéntate, que me goza! ¡Gosa, siéntate, bien, no te acabe a la gente! Y yo le iba por esa muchachona. La nena se va a ir a la ley y el compil dice a mí no me va a ir. Y entonces se trata de estampar ahí el canido. Y otra vez se vuelve a estampar el Heavy Metal parece que se estampa contra una pared. Y está aguantando candela y sacatela, ya sale rebotado el Heavy Metal sobre la humanidad de este canijo del Marco Corleone. Le dice, espérate, ah, dice, no, no, yo no, ah, dice, espérate, ahora ponte a su altura. Y ahí le sirve de banquito y le está tratando de ponerse también igual a ver si se aparece. Y nada, naranja. Lo vuela y va para afuera el pobre del Heavy Metal. Y el tejano que se queda ahí. ¡Y ay, 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 ay! ¡Qué manera tan peligrosa de levantarse por parte de este tejano! Que no pierda detalle porque una de esas, ahí sale un poco castigado. Pasa el juego de cuerdas y también se para con esta muralla que es mal que viene. Y ahí se está a tiempo para bailar. Y todavía viene este golpe impresionante. Y cae por el tejano como fulminado el pobrecito. Y ahora sube el hijo de Linsmarc. ¡Habla cayó, eh! Exactamente, y sube el hijo de Linsmarc a tratar de arreglar cuentas con este canigo del Marco Corleone. Y empieza a lucir. Que también el rudo tiene lo suyo. Pero Mar del Corleone dice, chiquitín. Y aquí salen tres tacos de macizo. Y aquí le da raguetazo, le regresa. Se lo vuelve a dar y le vuelve a dar el canigo del hijo de Linsmarc. Están al Toma y Daca. Aguantan los dos candela y va y lo estampa. Pero nada, nada este canigo. ¡Ay, qué tremenda patada! Aquí reaccionó el rudo Linsmarc Jr. Venga a su rival ahí todo mermado en la lona con esa patada espectacular. Y aquí baila con lo que fuera un robotito este Linsmarc Jr. Como Michael Jackson. Ahí está bailando el canigo del hijo de Linsmarc. Y la señorita aquí, miren nada más la belleza. Muy contenta. Porque no sé si estén disfrutando que le pegaron a Marco Corleone o porque lo está viendo de muy cerca. Se comió la bota completa de Linsmarc Jr. De ese alcance del 14. Este Linsmarc Jr. del acapulqueño. Ahí está esperando. Esperando nada más su rival. Pero Marco reacciona. ¡Bien el golpe! ¡Bien el golpe! ¡Tiene! ¡Llega el 3! ¡La patada! ¡Ahí lo tiene! ¡Esquilado! ¡Castigado! ¡Es de Linsmarc Jr. ¡La gente abuchea! Exactamente. Está castigando misericordemente al pobre del hijo de Linsmarc. Y ya le dicen los referentes. ¡Ya no abuses conmigo! Y aguas que ahora van a querer molar el canigo de este canigo del Marco Corleone. A ver qué hace el gole del Águila. A ver si va a hacer. No, no va a hacerlo porque no. No están los lugares a modo. Para que pueda hacer el muelo del Águila. Y ahí está. El marco Corleone que en la verdad se resiente de esa patada espectacular que le dio a Linsmarc Jr. Y aquí el tejano está haciendo los primeros auxilios. Porque aquí vaya que quedó todo turulato este Linsmarc. El Linsmarc sí de que quedó todo turulato. Que nada más al marco el laburero lo que aprovecha. Aprovechando el desconcierto. ¡Ay, ay, ay! Se quita bastante bien. Y ahora nada más lo toma de los cabellos. Le da una voltereta. Ahora lo está dando pero con todo. Ya llegó. ¡Aja! Tanto Linsmarc como también el canigo del heavy metal. Y le dan con todo al pobre. Y está aguantando candela el maestro Lagunera. Pero aquí ya lo tiene bien apergoñado el heavy metal. Al blue. Y acá mientras tanto está subiendo. ¡Ay, qué patada! Le propina este canigo tejano al pobre Héctor Garza. Que nada más que haya ahora todo descuadernado el pobrecito. Y aquí le cae encima el tejano. Uno, dos y tres. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! El blue domina las acciones. Y aquí prepara la casita este heavy metal. La llave de la casa. Tres, dos, uno. ¡Vámonos, lindo! Todos felipes y contenidos, señores. Así bailamos. Vamos con el comentario de Juanito Maldá. Pues sí, ya vimos aquí la reacción del equipo rudo. Y con esto deja el encuentro candente para definir en la tercera etapa. Seguramente se va a poner de maravilla este duelo entre seis grandes exponentes de la lucha libre. Y bueno, recuerden que Corona presente por cadena tres con la mejor lucha libre de México. Corona en tu espacio. ¡Se Corona! ¡Salud, señor! Así es. Bueno, brinden con Corona. Y vámonos al recuento de los daños. Y aquí preparaban el camino la terna ruda con este vuelo espectacular por parte de Tejano Junior. Castigaba ahí a Héctor Garza, Pompín y Rafita Elmaya contando los tres segundos de rigor. Y aquí la llave maestra, la llave de los triunfos, la llave histórica para los casas. Aquí Heavy Metal preparaba el castigo de rigor sobre el águila ítalo norteamericana, Marcos Corleone. Y así, de esta manera, los rudos, los rubianes, los mejores del mundo, se apuntaban esta segunda caída. La llave de Sánchez, ver esta contratoma. Aquí está la contratoma que le cae encima al pobre del Blue Panther que bueno, ya no aguantó el castigo. Y mientras tanto, también acá el Marcos Corleone que lo agarraron entre el Ismael y después el Heavy Metal que le aplica la casita. Ahora sí que, hechura de la casa. Miren nada más, con estos ojos. Miren nada más, esta bellísima Emil, desde Francia para el mundo, esta bellísima damisela. Recuerde, la lucha que se escucha con la belleza es por Cadena 3. No te mechives. Bueno, ve nada más, qué manera de retornar a esto que será la tercera, tercera y definitiva caída. Hoy como que las botas están un poquito arriba de la revista. Están otras de esas botas que también hacen, pues, reafirmar la figura de estas bellísimas damiselas con este anuncio de la tercera caída. Vamos a las acciones. Qué bonita, qué bonita tercera caída. Preciosísima tercera caída. Y ve nada más como el Tejano, el Ismar y el Heavy Metal están dándole pero castigo impresionante al querubín Héctor Garza. Ahora, ahora lo van a lanzar. Ahora sí que lo van a lanzar al pobre de esquina a esquina y arrojan al Heavy Metal o vuela aquí y le da un pequeño partido. Qué bonas patadas. Aquí lo recibe los dos. Tres patadas. Al Heavy, al Ismar y también al Tejano. Y de pronto llega Marco Corrión y con ese doble antebrazo está castigando a sus rivales. Sobre el Heavy Metal. Aquí estamos viendo a Genaro Vázquez Nevares, Blue Panther. Aquí con este machetazo también Héctor Garza y la locura de Marco Corrión y castigando la humanidad, el cuerpo, la figura del Ismar Junior. Y ahora los estampan tanto al Tejano como al Ismar. Y nada más quedan todos curulatos. Y es que qué buena quebradora Véctor Garza. Exactamente. Y ahora se la da al Tejano. Y a ver qué buena patada le acaba de acomodar a Luzmar a este caturqueño. En donde creo que va a haber el vuelo del Águila. Van a acomodar a estos tres malosos mientras que Marco Corrión está preparándose para hacer este el vuelo del Águila. Y aquí qué manera espectacular. Vaya vuelo llevándose a los tres rudos. Y aquí, ¿qué va a hacer Héctor Garza? Mortales, castigo. Los tiene una suerte. Tiene el uno, el dos y el tres. Y cuéntale todo lo que quiera, señor. El vuelo del Águila de Marco Corrión. No se han recuperado los rudos lamentablemente. Y bueno, aquí nos están alzando los brazos. Y aquí está, mira, esta bella dama también. Y mientras se está pasando esto con mi amiga de Tacuba, voy con Juan Maldás. Demostraron lo que vale este equipo científico. Y se llevan de esta manera el triunfo. El Héctor Garza, demostrando que trae una gran escuela de su padre, que era el señor Humberto Garza. Ahora sí, ya te echas muchas flores, maldito Juanito. Cada vez me caes más gordo, Juan. Vámonos al recuento. Vámonos al recuento de los daños. Y vean ustedes cómo preparaba todo Marco Corrión. Junto con Blue Panther y también Héctor Garza para plancharlos en este vuelo del Águila. Ahí les podían contar todo, pero después Blue Panther ayuda a Héctor Garza para este mortal hacia atrás. En donde los dejaban planchaditos y listos para que se fueran ya a ponerse su traje tranquilamente en el vestidor. Y qué manera, qué mortal hacia atrás. Llegando al objetivo deseado, al momento especial. Tres segundos. No se iban a mover, pues esto es espectacular. Qué manera, solo Marco Corrión. En el que lo hace, así, llegando bien sobre los tres rivales, sobre la tercia ruda. Y de pronto llegaba el querubín regimentano con este mortal castigando toda la humanidad de sus rivales. Y ahí ya nada más no se pudieron ni mover y quedaron ahora sí que infávidos los pobres. Y de esta manera perdía el bando de los rudos. Y recuerden que la lucha del Consejo Mundial se ve y se vive diferente junto con el querubín aquí en Cadena 3. Bueno, señores, los rudos, mis queridos rudos, adorados. ¿Qué pasó, rudos? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esos técnicos? ¿Por qué se dejaron ganar? ¿Qué sucedió? Tejano, por piedad. Lo que pasa es que fue un descuido. La verdad no lo teníamos contemplado que esta vez vinieran tan fuertes los técnicos, pero de todos modos nos ganaron la batalla, pero no la guerra. Y lo comprobamos porque Lismar Heavy Metal y un servidor en el Tejano estábamos dispuestos a llevarnos esta noche la victoria. Y desafortunadamente no pude así. Lismar, dime tú algo, por favor, porque yo no lo puedo creer. Yo pensé que esta noche, como debe de ser, era de los rudos, Lismar. Así es, mira. Mira, mis compañeros. ¿Sabes por qué ganaron los técnicos? Por puritita suerte. Solamente por eso se llevaron la victoria esta noche. Por pura suerte, porque esta noche nos llevábamos la victoria, pero no fue así. No fue así. Además, Heavy, impresionante rudo. Ya sabes que yo te quiero. Pero dime una cosa. O sea, no es que ande yo cuidando las pompis de Héctor Garza, pero tremendo mordidón que le diste. ¿Qué te cae muy gordo o qué? Saludos a toda la banda rock and rollera. Para mí es un honor luchar al lado de estos dos jóvenes. A uno lo considero me ahijado porque yo fui quien se encargó de colocarlo en lo que ahora es, una estrella. Lismar Jr., ¿qué les puedo decir? ¿Ya lo vieron en acción? Digo, los tres somos un agasajo para la gente. Y en este caso te voy a decir honestamente a mí, perder o ganar, para mí es lo de menos. Lo importante es que la gente, el público de la Catedral de la Arena México, de la Lucha Libre, la Arena México, se llevó buen sabor de boca con nuestra actuación de esta noche. Si los técnicos hoy tuvieron suerte, pues adelante. De todos modos, arrieros somos y en el camino andamos. A chico rato, a chico rato, niñas. Nos los encontramos de nuevo y entonces van a sal. Bueno señores, esta noche es noche de técnicos, señor Panthers se la llevaron, los rudos estaban muy tristes, no lo podían creer. Pues más triste estás tú porque eres ruda, no sé qué estás haciendo aquí entrevistándonos. Pues los quiero, estamos ni modo. No llores, no llores, vela a los buenos, vela a los mejores, estás llorando. ¿A quién tienes acá? ¡Ay Dios! ¿Cómo estás? No, no es Dios. Bueno chicos, pero los rudos sí estaban tristes, digo, pues querían ganar. Porque saben, saben que fuimos mejores que ellos esta noche, con Marco Corleone, con Rubín Garza y un servidor, pues no sé qué estaban haciendo, con excelentes luchadores, pero fuimos mejores que ellos. Oye, querubín, yo, mira, discúlpame, tú vas a decir que porque siempre te pregunto lo mismo, pero es que te andaban mordiendo las pompis y ya las debes tener moradas, ese heavy, ¿qué le pasa? No, que se me hace que son órdenes tuyas, tú los mandas a que me muerdan las pompis ahí, no sé, pero tienes que reconocer que estás en el bando equivocado, aquí es el bando perfecto. No sé qué estás haciendo con esos rudos. Ay no, ya por favor, ya no me pongan en apietos, Marco. Muy nerviosa, te ponen nerviosa. Sí, Marco, ay Dios, ay Dios, me pueden dar una convencidita si quieren, ¿eh? Marco, esos vuelos, el águila italiana, Dios santo, pero los tenías muy enojados, por ejemplo, ahí a Tejano, de que tú les bailas y todo eso, y se enojan, no les gusta. Sí, ellos son envidiosos, estoy con mis dos buenos amigos, dos buenos compañeros, una palabra, ganamos, esta noche ganamos, mucho apasionado, mucha energía en el marino de México, estoy listo por lo que ya está esta noche. Caray, Dios santo, ay qué tremendos líos me he metido, pero los técnicos se la llevaron esta noche bien merecido, muchas gracias a los tres tremendos íconos luchísticos aquí en Cadena 3.